¿Qué haces ahí? Entra de una vez, tenemos que hablar Si dentro de ti, ya no sientes querer Me ha pasado igual No tiene caso continuar Atados por ese papel, no más No podemos romper y hasta quemar Así te irás por tu camino y adiós Y yo también haré lo mismo y adiós No hay que esperar, lo nuestro no funcionó Hay que volar en busca de un gran amor ¿Qué haces ahí? Entra de una vez, tenemos que hablar Si dentro de ti, ya no sientes querer Me ha pasado igual No tiene caso continuar Atados por ese papel, no más No podemos romper y hasta quemar Así te irás por tu camino y adiós Y yo también haré lo mismo y adiós No hay que esperar, lo nuestro no funcionó Hay que volar en busca de un gran amor Y así te irás por tu camino y adiós Y yo también haré lo mismo y adiós No hay que esperar, lo nuestro no funcionó Hay que volar en busca de un gran amor No hay que esperar, lo nuestro no funcionó Gracias.